Bien, vamos con la clasificación del sujeto. Nos dice, observa, mira, él fue besado, ella besó. Tenemos dos acciones según la clasificación del sujeto. Aquí está. Otra vez, mira, Izaguero, Guagua, Spin y Guarache, te saludan. Víctor, Carmen, Julio y Clara, te saludan. Guagua, Víctor, te saludan. Ah, ya. A ver, vamos por aquí. Como que por aquí estos ejercicios, estos ejemplos no me gustan. Vamos con los aquí. Bien, según las clases del sujeto, nos dice, mira, las clases del sujeto son cuando el sujeto nos dice, a ver, ¿cómo le llamamos? Nos dice, tenemos según el sujeto. Aquí está, vamos a clasificarlo. Aquí. Cuando hablamos de un sujeto expreso, ¿ya? Cuando hablamos de un sujeto expreso, hablamos precisamente de quién? De un sujeto que está presente en la oración. Y si está presente, tú lo puedes tocar, ver, oír, probar, oler, etcétera, ¿ya? Puedes hacer uso de tus sentidos en el, en el, en el, en el, con este sujeto. Es decir, existen clases de sus sentidos en las cuales puedes hacer uso de tus sentidos. A diferencia del tácito, no está presente en la oración, ¿ya? El tácito no está presente en la oración. Aquí está. Pero se sobreentiende que hay un sujeto o de quién se habla. Ahí está. Cuando hablamos, ah, acá nos dice, mira, cuando el sujeto está escrito, entonces es expreso. En cambio, el sujeto es tácito cuando no está presente en la oración. Aquí. Simple. Cuando el sujeto simple, cuando nos dice, tiene solamente un núcleo. Acá está. Cuando es simple, cuando tiene un solo núcleo. Y cuando es compuesto, cuando tiene la presencia de varios núcleos. Ahí está. Ahora, incompleto. ¿Por qué le llamamos incompleto? Ah, mis, porque no tiene modificadores. No tiene ningún modificador. Ya sea modificador directo o indirecto. O sea, nada. Solamente menciona al sujeto. No por eso quiere decir de que este sujeto, esta oración sea simple. Ojo. La oración puede ser simple siempre y cuando nos dice que tenga un solo núcleo. Pero, al tener un solo núcleo, hay una sola acción. A diferencia del incompleto, pueden haber una hasta dos acciones, pero no hay la presencia de algún modificador. Sí está la presencia de un sujeto, pero no está complementado. Simplemente está el nombre nada más y luego empieza ya toda la estructura del verbo. ¿Ya? Por eso le llaman incompleto. Porque encontramos mayor presencia de una estructura del predicado y el sujeto solamente es algo relativo, ¿no? Algo, por ejemplo, se menciona a Javier o a Carlos, nada más. Por eso le llamamos incompleto. Cuando es complejo, aquí sí, cuando tenemos la presencia de el sujeto compuesto, es decir, cuando puede haber dos a más, tiene la presencia de modificadores y a la vez también la estructura del predicado también es compleja. O sea, toda la oración viene a ser compleja. ¿Ya? A eso le llamamos complejo. Cuando tenemos, encontramos la presencia de modificador directo, indirecto, incluyendo posición o puedes encontrar ahí proposiciones, ¿no? A eso le llamamos complejo. Y luego tenemos el activo y el pasivo. ¿A qué le llamamos activo? Ya lo hemos visto. Cuando se realiza la acción del verbo y cuando es pasivo. Cuando otro elemento agente realiza la acción y afecta al sujeto, ¿ya? O sea, es decir, se cambian las posiciones, nada más. Ahí está. Ya se aclaró acerca de ello y nos pasamos a las actividades. Por aquí, ya está. A ver, nos dice aquí, ejercicios. Localiza y clasifica el sujeto de las siguientes oraciones. Mira, vamos a localizar y nos dice, clasifica. Una piedra encontramos nosotros en el desierto. Será expreso, tácito, simple, complejo, incomplejo, complejo, activo o pasivo. A ver, una piedra encontramos nosotros en el desierto. A ver, vamos por aquí con las participaciones. Empiezo con Allison. Simple. Mis, puede ser simple. A ver, tenemos aquí la presencia de una piedra. Y luego dice, encontramos nosotros. Pero al decir encontramos nosotros en el desierto, el verbo está presente. Y allá, bueno, este es objeto directo. Ya, simple. Pero, ah, dije, no te vayas a confundir si es que, dije, cuando es incompleto, cuando está la presencia de un solo sujeto, pero mayormente la estructura del predicado es más amplio o tienes más presencia en la estructura del predicado. En este caso, en el predicado puedes encontrar, mira, por ejemplo, aquí. En el predicado que encuentras, el verbo, este nosotros es su objeto directo y en el desierto es su objeto indirecto. Entonces, es una oración práctica, semi, por decirla, semi compleja, pero nos dice que solamente hay un solo sujeto. Entonces, en este caso, aquí sí. ¿Dónde está? Aquí, la respuesta sí sería así, incomplejo. Ahí está. Luego dice, el yoga aliviará tus tensiones. Anali, ¿qué clase de oración será? Perdón, ¿qué clase de sujeto puedes encontrar? El yoga aliviará tus tensiones. Ya, expreso. Expreso. Luego dice, la oración tiene sujeto y predicado. Jesús. ¿Qué clase de oración, de qué clase de sujeto será aquí? La oración tiene sujeto y predicado. Activo. Activo. Ya, claro, activo. Porque también aquí puede pasar, ¿no? Si pasa el pasivo, ¿cómo sería? Tiene. Ya. Está bien. Porque dice, mira, la oración tiene sujeto y predicado. Este verbo tener, ¿no? Está haciendo de que estos dos, de que estos dos, lo conviertan a esto como principal cabeza. Por eso se vuelve activo. Eso ya vienen a ser secundarios. Ahora, pasamos al siguiente. En el cuatro dice, llegó muy temprano. ¿Quién llegó muy temprano? Bueno, ¿qué tipo de oración, qué tipo de sujeto será chumacero? Chumacero, ¿qué tipo de sujeto será? Llegó muy temprano. Chumacero. ¿No está presente? Tuño, ¿qué? ¿Qué clase de sujeto será aquí, en la cinco? Expresivo. ¿Cómo? Expresivo. No te escucho muy bien, ¿cómo dices? Expresivo. No, no es expresivo. ¿Complejo? Ay, disculpa, estamos en la cuatro. ¿En la cuatro nos hemos quedado claro? ¿Cuál sería la cuatro? Complejo. No, no es complejo. ¿La cuatro qué sería? No, expreso no es. Simple. Tampoco es incomplejo. Tampoco es simple. Tácito. Tácito. Porque no está la presencia del sujeto, pero se sobreentiende que alguien ha llegado tarde, porque dice, llegó muy temprano. Ay, ya ves, llegó muy temprano. Bueno, ¿quién llegó muy temprano? Bueno, no está la presencia del sujeto, pero se sobreentiende que alguien ha llegado, ¿no? Puede ser María, Pepito, Juanito, quien sea, pero la cosa es que alguien llegó muy temprano. Ahora, en la número cinco. Luis y Paco buscaron a Hugo. ¿Quiénes serán los sujetos aquí? Luis y Paco. Luis y Paco. ¿Y por este qué viene a ser? Aquí, bueno, acá la respuesta es compuesto, chicos. Ya, solo que aquí ya está mal. Acá se han confundido. En vez de, en todos los ejercicios sale complejo, complejo. Pero es simple, compuesto. Incomplejo, abajo es complejo. Acá la alternativa debería ser, debería ser este, compuesto. ¿Ya? Compuesto es cuando está la presencia de dos, de dos a más sujetos. ¿Analí? No. ¿Lindalí? Sí, vi. ¿Me estabas hablando? No, ya entendí. Ah, ya. Ahora, en la número seis dice, lo vi con su mamá. ¿Qué será? A ver, vamos por aquí con... Víctor. Víctor. Ya, pero puedes participar por el WhatsApp. Perdón, por el WhatsApp. Por el chat. Por el chat puedes participar. A ver, vamos con alguien más. A ver, ¿quién no me participó por aquí hasta ahora? Luciana. ¿Madelein? ¿Qué clase de sujeto será? Lo vi. Simple. 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 No puede ser simple. Expreso. Expreso. Pero, ¿a quién se le vio? ¿A un animal? ¿A una persona? ¿A un niño? Tácito. Tácito. Sigue siendo tácito. Porque no se sabe a quién. Nos vamos por aquí con el número siete. A ver, en el número siete va a participar Annalie. Las modelos sueñan con ser famosas. Expreso. 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 Sí, mi. Ya. Ahora dice, las chicas monas sueñan con ser modelos. A ver, respuesta. Tuño, ¿qué? Las chicas monas. ¿Qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? A ver, vamos con Madeleine. Las chicas monas. Espreso. Espreso. No. Alison. Alison Berrocal. Compuesto. No es compuesto. Los compuestos es cuando hay la presencia de uno a más. O sea, se menciona de uno a más. Pero, perdón, de dos a más. En este caso, está diciendo las chicas. Pasivo. No es activo. Pasivo. Tampoco. Expreso. Tampoco. Complejo. Complejo. ¿Por qué, mis? Porque ¿quién está modificando al núcleo? Si nosotros buscamos a mis chicas, viene a ser el núcleo. Y los modificadores, viene a ser las y monas. Entonces, es complejo. Porque decía en el complejo que estaba la presencia de... ¿De qué? De modificadores. Aquí nos dice, mira. Tenemos en el complejo, tiene modificadores. Chicos, este cuadrito, este esquema, este cuadrito va en el cuaderno. ¿Ya? Por favor, esto me lo copian o lo imprimen. Pero la cosa es que este cuadrito sí va en el cuaderno. Lo tengo que ver allí. Porque para las otras clases nos va a ser útil ese cuadrito. Ahora. Dice, las monas sueñan con ser chicas. ¿Qué viene a ser? A ver. Es preso. No. ¿Luciena? ¿Luciena? Sí. ¿Cuál será? Las monas sueñan con ser chicas. ¿Pasivo? Pasivo, claro. Pasivo es. Muy bien. Luego nos dice, Mónica saludó a los viejos amigos de su padre. Pregunto, ¿qué será aquí? ¿Qué? 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 A ver, aquí nos vamos. Compuesto. A ver, Tuño, ¿qué será compuesto? ¿Quién es el sujeto aquí? Si dice que saludó, primero que nos pide hallar siempre en la oración, nos pide hallar el verbo. Entonces, el verbo es saludar. Entonces, ¿quién viene a ser el sujeto? Únicamente la palabra Mónica. Entonces, Mónica está sin ningún acompañante. A diferencia de, mira, por ejemplo, aquí que decía, ¿dónde está? Una piedra, mira. Aquí dice una piedra, tiene un determinante. Entonces, aquí sí era, ¿qué cosa? ¿Qué había sido aquí? Incomplejo, mis, porque aquí decía una piedra y luego acá encontramos una estructura más grande, por decirlo así, del predicado, ¿no? A diferencia de esto, solamente es la palabra Mónica. Entonces, si solo es Mónica, ahí sí viene a ser simple, porque solo estamos mencionando a Mónica, no hay nada más quien atribuya a ella, ni lo determina ni nada, solamente es Mónica. Ahora, ya está expreso, complejo, pasivo, simple, y nos faltaría, aquí dice, la película del momento fue retirada de la cartelera. A ver, por aquí participa Chumacero, luego Jesús y luego Lindalí. La película del momento fue retirada de la cartelera. La película del momento, está bien, ya sabemos que ese es el sujeto, pero ¿qué tipo será? ¿Qué clase, perdón? Simple. No, no, no es simple. Si fuera simple, solo diría película, nada más. Expreso. No es expreso. Complejo. Complejo. Porque tiene la presencia del modificador, acá está, del momento, viene a ser un modificador. Ahora, ¿qué más nos falta? Aquí, Lindalí. No, Jesús. Iremos al cine más tarde. Otra vez, estácito. Estácito. Porque no está la presencia de los sujetos, pero se sobreentiende. Cuando este verbo está conjugado, de ir, ¿no? Acá dice iremos, es porque estácito. Ya, dice, los conquistadores tenían miedo. Simple. Simple. Los conquistadores tenían, ya, simple. Muy bien, simple. Ahí está. Entonces, tenemos aquí complejo, tácito y simple. Nos vamos aquí. No te creo, dice. A ver, lo responde ahora, tuño o qué. ¿Qué será? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Túño o qué? Sí, me lo estoy hablando. No, 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 no escucho. No, no te escuché, hijito. A ver, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Tácito, dígame. Tácito, no, no es tácito. A ver, Jesús. Simple. ¿Incomplejo? Simple o incomplejo. Incomplejo. Simple. Simple. Es simple. Simple. Porque no está la presencia. Bueno, sería incomplejo si es que hubiera una, la estructura del predicado sería más amplio, ¿no? Pero en este caso no está la presencia, entonces solamente es simple. En el número 15 dice, yo no tengo modificadores. Yo no tengo modificadores. Yo no tengo modificadores. ¿Qué será? A ver, vamos por Annalie. Annalie. ¿Simple? Yo no tengo modificadores. No es simple. ¿Complejo? Tampoco es complejo. Tácito. Tampoco es tácito porque dice yo. ¿Expreso? Expreso. Dice, yo y tú hacemos un sujeto compuesto. ¿Qué oración, qué clase es? A ver, Alisson. Compuesto. Claro, pues ahí está la misma respuesta lo dice. Es compuesto. Aquí, a ver, vamos por aquí. La número 17 hasta aquí. No aparezco. ¿Qué viene a ser? Madeleine. ¿Qué? A ver, chicos. Madeleine. Tácito. No aparezco ya. Se sobreentiende que el sujeto eres tú, pues, ¿no? Nos dice, a ver. Él es afectado por el agente. ¿Qué clase de sujeto será? Él es afectado por el agente. A ver, chicos. Está fácil. ¿Qué viene a ser? Simple. Simple. Simple, claro. Simple. Dice, nosotros no somos como los Orozco. Nosotros. No somos como los Orozco. Simple. No, no es simple. Incomplejo. ¿Cómo? Incomplejo. No. Un ratito. ¿Qué sería? ¿Expreso? No. Mira, nosotros no somos como los Orozco. Te ayudo. ¿Activo o pasivo? Pasivo. Activo. 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 Claro, activo. Y finalmente nos dice, la próxima oferta es para ti. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Incomplejo o complejo? Chicos. ¿Complejo? ¿Cómo? Complejo. Complejo. Y ya está. Esa sería la alternativa. Complejo. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué es complejo? Claro, porque si nosotros decimos, ¿cuál es, cuál es este, el verbo? El verbo es ser. En este caso, está en presente, es. Es para ti. ¿Cuál viene a ser el núcleo del sujeto? Miss. El núcleo del sujeto viene a ser la oferta, en este caso. Miss. ¿Y cuál sería el modificador directo? El modificador directo sería la próxima. Entonces, Miss, este sujeto está con modificadores y viene a ser complejo. ¿Qué es lo que más ejercicio? Ahí está. ¿Ya, chicos? Ahí está. A ver, ¿hay más ejercicios? No. La tarea domiciliaria ya no hay. Y eso sería todo. Uy, mira. Me quedé sin luz. No llegué a prender mi luz. Ya. Bien, chicos. A ver, vamos. Y eso lo subimos.